¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, el día de hoy hablaremos sobre los radares volvieron y les voy a mostrar el mejor radar Pokémon que existe en este momento, así que pongan mucha atención al video. Compra cuentas de nivel alto Pokémon raros, experiencia y polvos estelares en igbowl.es El enlace está en la descripción, son las cuentas más seguras del mercado. ¡Madre mía, Willy! Ve, esta cuenta está muy buena, comprensela porque está baratita, aprovechen. Realmente posiblemente encuentren las cuentas un poco más caras de lo que están viendo en pantalla porque últimamente ha habido muchas cosas que hacen que la gente quiera comprar, así que aprovechen ahorita porque cuando lleguen los intercambios van a subir mucho las cuentas de precio porque la gente va a querer Pokémon y de esta manera van a poder conseguirlos. Comprando una cuenta baratita, el link está aquí abajo en la descripción, casi todas las cuentas tienen más de un millón de polvos estelares. Ustedes mismos pueden revisar cada cuenta antes de comprarla. Y bueno, pues tenemos el mejor radar Pokémon. Hace mucho que no les traía esto. Aquí tenemos el radar, lo estamos viendo en pantalla, realmente se ve muy bien. ¡Ey, Sergio! Pero en esa ciudad siempre hay Pokémon. Bueno, pues nos regresamos, hacemos para atrás y nos vamos hacia México donde ya había checado que había Pokémon. Por eso aparecen aquí. Aquí están en la ciudad de México hay Pokémon. Vamos, de hecho, nos podemos ir todavía más lejos. Nos podemos ir a Lima, Perú. Vamos acá a Lima. Aquí debe haber, vean, aquí hay Pokémon en Lima también. Te sirve para encontrar Pokémon. Ya saben que hay lugares donde no aparece el radar Pokémon por la poca cantidad de Pokémon que hay. Además de que Niantic se esfuerza para que nadie pueda ver en Argentina. ¿Dónde está Argentina? No lo hay, amigos. A ver, El Salvador, creo que en El Salvador sí no va a haber, eh. Creo que sí no va a haber en El Salvador. Sí, amigos, en El Salvador no hay. Lo siento, amigos de El Salvador. Vámonos a Buenos Aires, Argentina. Aquí sí o sí deben estar los Pokémon. Me voy a ir acá a donde siempre hay. Ve nomás todos los Pokémon que hay en Argentina. Hay muchísimos. Creo que esto se debe a que hay mucha gente jugando Pokémon GO en Argentina. Entre más gente haya jugando, obviamente más Pokémon aparecen. Tratan de llenar el vacío para todas las personas, pero ve aquí en Argentina está lleno de Pokémon, eh. Felicidades, amigos argentinos. Que no quiero, concha de tu madre. Evita cuadros y ahí está. Ok. Y ahora, ¿a dónde podemos ir? ¿A Perú? Vamos a buscar Perú. Por aquí debe de estar Perú. ¿Dónde estás, Perú? Ah, pues ya, ya fuimos a Perú. A Santiago de Chile. Vamos aquí a Santiago de Chile. A ver qué onda. Y podemos ver que hay muchos, eh. Hay muchísimos. De hecho, creo que en México también. Nada más que tienes que darle click a dónde quieres que... Ve nomás todos los que hay en Chile. Hay un montón también, amigos. No sé si en México haya tantos. A ver, vamos a ver. Quizá no hay tantos porque no le piqué a tantas zonas. Pero a ver, vamos a picarle aquí. Oh, y sí, en México también hay muchos, eh. Nada más es cuestión de picarle por varios lugares. Ve aquí un Growly. Ve, hay muchos, eh. ¿Qué es esto? Esto verde. Ay, pues es el indicador. Bueno, amigos, pues ahí está el radar. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y jueguen con él. Para que puedan encontrar Pokémon cercanos. Estas personas de Fast Pokémon realmente valen la pena. Si van, denle click ahí a los anuncios agradeciéndoles. Porque realmente ellos se esforzaron porque volvieran los radares. La mayoría de las páginas le tuvo miedo a Niantic en Bogotá. Vamos a ver si hay. Bogotá, Colombia. A ver. Sí, amigos, este radar está funcionando a la perfección, eh. Ve aquí un Dratini en Bogotá, Colombia. Si quieren encontrar un Dratini, váyanse al Parque Metropolitano Los Novios. Ahí pueden encontrar Dratini. Lo acabamos de ver aquí en el Parque Metropolitano Los Novios. Para que vean que no estamos echando mentiras. Este es el único radar que conozco que funciona bien. Realmente no hay en todos los lugares, como pueden ver. A lo mejor en tu localidad no puede haber. ¿Por qué? Porque en Niantic es muy difícil que meta Pokémon donde no hay. Realmente es muy difícil. Generalmente los que aparecen por lugares así donde no hay casi población. O donde no son ciudades importantes. A ver, Calí, Colombia. Sí es una ciudad importante. Bueno. No hay tantos en Calí. Debe haber más. Qué raro, ¿no? Pero bueno. Eh. Ya saben. Si quieren utilizar este Pokémon. Pues vayan a la descripción. Y ya saben. Ya saben que también pueden comprar cuentas de Pokémon GO ultra baratas. Aprovechen que están baratas ahorita. Porque si llegan los intercambios. Van a subir de precio. Yo sé lo que les digo. Porque cada actualización buena que viene. Hace que la gente compre una cuenta. Así que entre más cuentas compre la gente. Más suben de precio. Así que si ahorita te vale una. No sé. 10 dólares. Cuando salga la actualización de los combates. Va a valer como 100 dólares. No es broma. Eh. Puede que suba tanto. Así una cuenta del mismo nivel. Puede que suba demasiado. Debido a la demanda de cuentas. Nos vemos amigos. Aprovechen este Pokémon. Para ver en España. Para nuestros amigos españoles. Porque seguramente van a querer saber si funciona. Y claro que vamos a revisar. Y claro que si funciona. De hecho en España debería funcionar mucho mejor. Ya que en España hay muchos más Pokémon. Se traba un poquito. Se traba un poquito la página de vez en cuando. Pero tengan que. Tienen que entender que es el único mapa que funciona. Entonces está lleno de personas. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Disfruten del Pokémapa. Y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima. Bye.